grabando a ver dónde, a ver dónde ya está el bailadero se fue se la acabó para los que no vieron la Stephanie iba allí y allí iba el novio detrás y la ignoró no hizo caso de pasajes que bajo hemos caído las mujeres que lo desprecian aún no saben por qué andan en moto vendiendo gas a mí me despreciaron varias porque andaba vendiendo gas y a mí me despreciaron como quince a mí me despreciaron porque andaba con una machina hey machi, voy a conté historias a mí me despreciaron una vez que yo entré espérate, espérate espérate que Tontón está contando una triste historia hablando de que la mueves como te despreciaron una vez iba con la máquina para demoler maíz como yo he trabajado en eso desde hace años con los pueyes los pueyes así van y de repente me paro así demolió a un señor y pasó una mujer y le digo yo le digo ahora le digo yo empecé a hablar le digo hazme eso porque andaba perros enfatados y no es una broma ¿verdad? andaba enfatado, andaba bien tipo un pantarón hay que andar con hoy hay que andar roto también y ahí que lleva ahí en el carro ahora y las bichas pa que vean la vida da vuelta la vida da vuelta a las bichas interesadas por favor no sean interesadas desgraciadas Sin decir nombre, pero por ahí es una bicha. ¿Interesada? Digamos, no sé. En voz, en voz, en voz. Fíjate que yo la conocí mucho antes. Yo le hablé y me dijo que... ¿Aló? te dijo ella. Me dijo que no, que solo como amigos. O sea, yo me la conocí. Y hace, no sé, hace como unos dos o tres meses, me escribió en Whatsapp. Me escribió. Ah, como ella tiene mucho. A ver, o sea, me vio mi muñequita ahí, pero, ¿sabes qué? Mañana la voy a ver. No, mentira. No, por eso te digo, hay mujeres, no todas. Es que las mujeres... Tanto como hay mujeres hay hombres. Hay hombres interesados también. Porque yo soy uno que conozco bastantes interesados. Imagínate si esa bicha le diera interesado por Tuntún. No hayas tuvieron carros. Ajá. Ajá. Vaya, este es patoso, veníte. Ajá. Ajá. Por si la bicha está viendo el video allí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ajá. 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 Ah, y la ángela fuera interesada no tuviera de convivencia. Cab Es cierto. El interés es de este hermano, desgraciado. Cuando me miraba, cuando me miraba, cuñadito, me cago el gas. Mira, ahí viene ya, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Andaste ahí, alcanzalo, alcanzalo, alcanzalo. ¿Vos crees que no puedes bajar? Mira, mira, esta mentira. Dejale un grito. Una piedra, tirale para que te asusten. A ver que lo haces, la madera allí. Y miraba con la mentira que han mandado, sale. Y se fue, tonto. Se fue, mira, semejante. Bien. ¿Qué pasó, tonto? Vaya, este, aquí vamos a aclarar algo. Allí, si hablan de chombrosos en el canal Salvador Plus, ya saben quiénes son. Jajaja. 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 Va, pues, presentalo. Jajaja. 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 Iban las manos. Jajaja. Presentalo, po. ¡Mismagallero! Mismagallero, absten. Vamos. Van a presenciar el acto jamás visto. En las Islas San Antonio y medio. ¡A mi derecha! Y ya quitan la linea. Miran correspondiente... Esperate, esperate. como oponente 25 libras de espesor 475 libras pesos pluma la huesuda la huesuda que raspa y suda bravo bravo vení para acá que estás muy lejos vos y en esta otra esquina tiene que ser de espalda de espalda de espalda tiene que ser hay que hacer mas corto el lazo y tiene que ser de espalda tambien ah pues ya la vamos a repetir espalda tenemos al chele macarron con 700 libras de pesos pluma que estás cocinando el agua eh don Cascaradenonce ¿por qué Cascaradenonce? agua carita 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 vamos a combatir en estos instantes para mi a mi izquierda que da de ver a contar Gracias Uno Uno Dos Dos Y ¡Dale! 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 ¡Ahora vas a cambiar de puesto! ¡Ah! Para allá va y vos para allá David ¡Ah! 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 Carlos y el café! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te parecen el hoyo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está más listo aquí! ¡Por eso! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Dale! 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 ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Jale! 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 ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡Vamos a sacar primero y segundo lugar! ¡A ver quién es el más bueno! ¡Vamos con las piras! ¡Sí! ¡Vamos a sacar! ¡Es que no te deje hueso! ¡Me estás dejando en ridículo! ¡No me deje! ¡Fíjate! ¡Vamos a sacarlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo con las piras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver la lucha! ¡Jale! ¡Lucha! ¿No ves las piras con Carlos ahorita a jalar? ¡No! A jalar otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Me dan! ¡Me dan permiso! ¿De qué? ¡Vamos a sentar así! ¿Cómo? ¿Lo vamos a hacer así como lo hicieron? ¿Estás haciendo esto? ¡Sí! ¿Estás en la cintura? ¡No, hombre! ¡No tiene gracia nadie! ¡Se calla! ¡No te vas a imaginar otra cosa! ¡Mira cómo ando yo callado! ¡Ah sí, Carlos! ¡No te vas a romper! ¡Vamos! 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 la isla de las islas cubanas esta pierna no es ni un nudo puede ser que mambalidad que que a la cuenta de tres esperate en el otro video vamos con la continuacion de las luchas en el lodo re